¡Hola novatites! Aquí estamos en Rainbow Six Siege Hace tiempo que no grabo esta... Bueno... Eh... Un anuncio bastante importante es que ahora me acaba de crear un canal de disco... De... Discord Así que se pueden unir por mientras, aunque está como una especie de fase beta ¿Eso debería haberlo hecho antes? Sí... Bueno, vamos a coger a Clash... ¿Lo podría hacer en...? ¿Lo tenía que haber hecho antes? Sí... Pero es que... Quiero poner tantas cosas y si... Si alguno quiere poner alguna idea... Pues... ¡Sin problema! ¡Yo no me voy a quejar! Eh... Bueno, eh... Me encantan mis chorradas estas... También... Voy a decir una cosa bastante tan importante, por Dios... Es... Que... Espera, a ver... ¿Sí se me escucha? Sí se me escucha, vale... Es que me estoy rayando mucho... Porque no... A veces... No se le da una pequeña embolia y dice... No te voy a grabar la voz... Bueno... Eh... Que eh... Antes grabé un arranque... Que estaba en... Creo que en Cobre 3... Y empecé a bajar, a bajar... Hasta... No... En Cobre 3 no... En Bronce 3... Y estaba contando de que yo era... Oro... Me bajaron... Me bajaron... Bueno... Me mantuve en oro... Pero... Ya que llevo... No se... Llevo casi un año sin jugar... Fue... Bueno... Casi un año no... Llevo... Nueve meses... Medio año sin jugar... He perdido mucho la puntería... Y he perdido muchas... LOL... Te amo... Mute... Te amo ese... Amo ese mute... Por dios... Mute a los... Los que andan por aquí... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No sé qué estaba diciendo de Don Reforce... Pero bueno... Ehh... Ops... El metro no... Pero no importa... Esto es una r- R-Ranket entera y está... 5 segundos para la inserción... Oh mira, la mira ya le disparó a Ation... He perdido eso porque es como... Mmmmm... En serio que reforzó aquí... Así... No puedes colocar una mira por ese lado En serio? Es que eso es una fiesta muy dura de defensa Vamos a ver si se me traen por aquí y si no, vamos a correr para allá Vamos a colocarnos aquí, la mira La mira, la... La flash Aquí debe haber alguien segurísimo ¡Heloo! ¡Uf! Eso estuvo súper cerca ¡Atrás despacito! ¡Ajá! ¡Pillado, pillado! Vale, me encantó como estaba mirándome el río ahí Vale, yo creo que he defendido bastante bien Justo en la trampa Vamos a ver si hay alguien ¡Uf! Esto se lo hago esto Creo que acaba de ver a alguien por ahí a la funda Demasiado lento Se van a acertar, ¿qué pasó? ¿No dices nada? Han dejado de intentar asegurar que tengan la protección del contenedor Y eliminen a los enemigos ¡Losturo desplegado! Será invertido ¡Están acabados! ¡Venid a por mí! El tiempo acaba en 10 segundos Al menos leí un tiro en la cabeza a ese tío Estuvo bastante chungo ¿Por qué no fue corriendo hacia mí y se comió la trampa? Me hubiera solucionado bastante la vida Es que... Este tío, el que se cargó a dos Fue bastante bueno Apuntó bastante rápido Aunque creo que más bien Ellos reaccionaron muy muy lento Y este reaccionó... ¡Meh! Porque... La gente que te junta Cuando recién pierdes Normalmente... No es que sea la... La mejor de este mundo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Esto lo podría hacer un directo Pero es que... Sinceramente al directo... Ahora mismo no tengo tiempo De hecho... Esta semana... Bueno, la próxima Porque esto... Lo tengo planeado subir el domingo Así que... Hoy... Se subirá... Eh... Ninguno Ningún vídeo más Y la próxima semana Si me da tiempo Si me da tiempo a editar hoy Eh... Hoy domingo Si me da tiempo Ya lo repito varias veces Para que se centralice Se centralice Para que se mentalice De que... No tengo tiempo Tengo muchos exámenes Muchos rollos Y ahora mismo... Mmm... No es que... Sea... No es que tenga Un mayor tiempo libre del mundo Así que... Lo más probable Es que... Si me da tiempo a editar Los tres vídeos Que tengo preparados De... ¿Cómo se llama? De Europa de un SLS 4 Que es una serie Muy muy larga Va a ser una serie De 50 capítulos Pero si da tiempo Porque... Eh... Justamente Da la casualidad De que se van a actualizar Los mapas Iría a empezar La serie justo Cuando... Van a... Se están actualizando Los mapas Ese sería mucho mejor Bueno Hola Vale Que yo apunto Fenomenal Por Dios Vamos a mirar Con el drone aquí A ver Al que no han protegido ¿Me estás diciendo Que aquí Puedo hacer un rost Que flipa? Sí Me están diciendo eso Nada más voy a llamar Por si acaso Si hay alguien Para ahí Activo el código Activo el código Desplegando código Activo 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 ¿Vas a atacar o no? ¿Vas a atacar o no? ¡Ay por dios! Justo... No sé cuándo me pasa eso ¡Vamos! Entra aquí Vamos a ver sus cámaras ¡Vamos con la explosión! Neutralicen, interrumpan el proceso para detectar el contenedor Solo queda un enemigo No le diría en la cabeza Quiero ver si ahora mismo... Ahí está el tío Ahí, 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 ahí Vale, menos mal Porque... Pero bueno Me sirve Me sirve, ¿no? Pues sí, me sirve Tengo que jugar con unas polacas ¡Ay que no tengo ninguna polaca! ¡Es verdad! Honra a los caídos del desafío Gana una partida en equipo sin... Para desbloquear el amuleto con decoración Que es la flor Mola Voy a seguirme cogiendo flash Porque me ha venido muy bien para ayudar al equipo Bastante bien en realidad No está tan mal... Bueno, es que... Mal... Es que me hace gracia porque Cuando salió este personaje Yo dije... Es que este personaje No me gusta Porque a mí no me gusta Ni montaña Ni... Blitz Pero es que se juega de... Yo lo juego de un modo distinto No sé si los demás lo juegan de un modo distinto Porque yo cuando... Salió... Lo jugué... Y... Me gustó un montonazo Así que... Se ha vuelto básicamente mi main Es la tira que más voy a jugar Y espero que los marroquíes no me deflauten Porque... Como dice mi... Mis hermanos Mi... Mi hermano, digo No tengo varios Bueno... Acá hace la... La 13-14 No sé... Acá hace la 13-14 Pero súper... Bien, eh... No lo veo... Bueno... Normalmente se pone un... Una barrera ahí... Pero bueno... Eso como quiera... Vamos a colocar... Por... Aquí mismo... Por aquí en medio... Aparte... Yo con... Este tío... Con esta tía... Digo... Uy... Me equivoqué... De género... Aunque... Molar... Hay que meter a nadie... En... Trans... What the fuck was that, eh? A la... Gente por ahí... Te cuido... Te cuido... F***... hay dios mío que bajaron todos de golpe que te mato con la pistola en serio espero que la otra actividad al menos estuviera ocupada de bueno mira estuviera ocupada del otro que estaba intentando matarlo al menos eso intento yes me encanta porque como si yo me acuerdo me acuerdo una partida que me dio un montón de asco porque tenía un tío que tiene hacks exactamente lineboy yo nunca lo vi no sé no entiendo por qué es decir si supe que tenía aimbot el equipo decía que tenía aimbot el equipo contrario decía que tenía aimbot yo no lo vi pero veía que el marcador suyo era flipante lo que me hace gracia porque aunque tuviera hacks le mataban y eso es lo que más me hace gracia de los hacks es como tienes hacks y te matan no entiendo puede ser más manco que vale vamos a detectar por ahí y vamos a guardar el drone bueno vamos a guardar mejor porque esto está súper mal guardado bueno esto no sé dónde colcarlo tengo que aprovechar este drone para algo que voy a mirar vale ya sé dónde mirar voy a ir para abajo inserción en 10 segundos para que el drone exactamente este drone este aquí vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico si no le metí un tiro así súper limpio vale aquí voy a mirar si hay alguien esto me cambié sin ah no menos mal aquí metió un yo me voy a meter por ahí pero no sé dónde he metido esto valky vale en teoría ya protegido no no sé si han salido dos personas pero watch out upstairs there's someone buck like right no 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 Ahí está nuestro Black Ice Voy a ver si es una cosa que es Hola ¿Cómo puedo destruir mi drone? Ah, con esta cosa Mira hasta aquí, que raro que mira hasta aquí No sé, el suelen estar por abajo Voy a hackear a ver si ayudo a alguien No sabía que... No sé si es un buff o qué Porque no sabía que eso Se puede mover por ahí Vale, no veo a nadie Vale, ahora No sé por qué no veo a nadie ¿Qué? Actividade ¿Qué? Neutral, detengan el proceso De asegurar una sala ¡Un avigador! Va a granada atrás ¡Quince segundos! ¡Ay, Carl! Era... Era entrar sí o sí. Pero sí o sí, eh. Así no moríamos. Esta partida está siendo... fatal. Aunque... Pero fatal, fatal, fatal. La anterior estuvo más igualada, por lo menos. Esta es que... Estoy sufriendo con esto. Pero bueno, no importa. Eh... Clash... No sé si cogerme Clash, porque es que ya... Bandit, yo creo que estaría mejor. Para ayudar a Mira. O Mute. No, Mute ya está... Ya hay Mute, entonces... Entonces este tío. O... No sé... Este. Para frenar mucho más el ataque, porque veo que Clash... Sí, ayudo mucho al equipo. Pero es que mi equipo, nada más hay uno que... Más o menos sabe apuntar a la cabeza. Que eso no te lo niego. Yo tampoco sé apuntar a la cabeza. A mí me cuesta mucho. En la sala, debemos proteger el contenedor... Ah, aquí sí que viene bien Clash. Pensaba que... Cogimos abajo. Porque la bandería siempre ha sido... No sé, el lugar donde siempre se escoge. Que buen teamwork acá hacer, porque... Destruir el cosito, porque no estaba en Mute. Ahora está en Mute, entonces se puede... El dron atacante ha localizado el contenedor. Arturo. Cambio de cargador. Quedan 10 segundos. El dron este que me muerzo un montón. Ah, esto no se pueden colocar aquí los drones. Faltan 5 segundos. Acá he escuchado el dron por aquí, ¿no? El dron atacante ha localizado el tiro contenedor. Esto por si entran... El dron atacante ha localizado el detenor. Es que eso ayuda a los enemigos, ¿no? Ahí te lo... no sé. Tuviste que haberlo colocado aquí. Oh, hay dos cosas... Oh... Creo que el drone está bien, ¿no? No sé por qué este tío se me refiere. Estoy controlando varias zonas a la vez. Sí. ¡Recargando! ¡No! 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 Vamos a colocar mis cositos ahí. Mis cositos. Y el siguiente lo voy a colocar ahí. ¡Recargando! Vale, Black Bear ya lo ha matado. Queda el último atacante. Proteja mi contenedor biológico. ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Ardeo! Los defensores eliminaron a los atacantes. ¿Tenía que hacer eso? Sí, porque ¡por fin! Justo me fijé. Herida e infligida. Vale, perfecto. Yo ya soy feliz. No me gusta hacer eso. Hay que admitirlo, pero es que... Llevo unas partidas. Ustedes ya ven las partidas, pero esto... Esto... Es todo el rato así. Perdiendo, perdiendo, perdiendo. Tener mi... Mi segundito de gloria. Yo ya estoy feliz con eso. Eh... Han ganado abajo, ¿no? Sí, creo que sí han ganado abajo. Pero hasta que no pasen 6 rondas, no pueden hacer nada. Así que... Lo cae bien. Alguien necesita un ataque, Ash. Ash. Creo que dijo Ash. Creo que dijo Ash. A ver si me equivoqué. A ver qué pone aquí... Vale, asesinatos con esto. Oh mira puedo tener esto. Con Twitch, vale. Jakaal ni mira, si que puedo, pero... No tengo ganas de... Jakaal sí, pero mira no. En serio, ¿qué se han cogido ahí? Se han cogido La peor zona Que existe Para ahora Seguro es un Moquee alguien por ahí Y yo ya me voy a ir Voy a guardar aquí el rom Para que luego lo miren Voy a ver Que están haciendo Los aliados Bueno, esta área mal Eso A ver, esta por ahí Pam, pam, pam Pam, pam Se puede hacer una canción con eso Muchas gracias Venga, asómate No sabía que esto se iba tanto Acabé de poner una bola invisible, ¿no? Creo que sí Estamos controlando todo su mapa Ay, creo que ya la destruyeron La han destruido Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo O alguien Vamos a mirar con tromba No, no, asómate, asómate, asómate 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 para destruir el rom Venga Vamos a detectar con esto Lanzo la anulación Esperamos esta Un ratillo Andalía ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Era eso! ¡Por Dios! ¡Churguísimo! Y ya está, ya se acabó ¡Otra vez! Así que Síganme en mis redes sociales Acuérdense Acuérdense Lo del Discord Síganme en mi Twitter que ahí Publico todo, todo lo que voy a hacer Si voy a publicar, si voy a subir videos Si no, si voy a hacer el directo Si no Así que Vamos a ver esto A ver si, no, es verdad Que perdí el partido, bueno Así que ¡Chau! No 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 No